Santa Isabel des Chonó nació en el año 1126 en Alemania, radicada y educada en un monasterio benedictino cerca de Bonn, Alemania, desde los 12 años de edad. Isabel llegó a ver el monasterio como su propia casa e hizo votos en 1147. Fue célebre por su observancia. Ella fue vidente. En 1152 comenzó a tener éctasis místicos y visiones. Poseía el don de la profecía y sufrió ataques de fuerzas demoníacas. La prueba termina con una aparición de la Virgen y sus escritos nos hablan de escenas inolvidables en las que ve el infierno y cómo los ángeles acumulan en un platillo de la balanza las buenas obras, mientras que el demonio pone en el otro los pecados, que pesan mucho más. Hasta que la justicia divina manifiesta el desbordamiento irresistible de la misericordia, el ángel añade a los méritos humanos, una hostia, y el platillo se vence por su lado como si lo empujara un peso infinito. Con la ayuda de su hermano, Egberto, monje y abad, escribió tres volúmenes que describen sus visiones, uno de los cuales se titula El libro de los caminos de Dios. Basadas en las visiones de ella, estas obras incluyen escenas de la vida de Cristo, así como exhortaciones al arrepentimiento y la penitencia. Aunque las obras muestran pruebas claras de la educación de Egberto, sin las visiones de Isabel nunca podrían haber sido escritas. La asociación de ambos permitió que Dios realizara una obra muy grande de acercamiento a las cosas divinas, junto con la obra de su gracia en los corazones de aquellos que la leyeron, de modo que apenas entró Isabel de Chonot, en la casa del Padre fue venerada por los católicos. Fue abadesa de Chonot desde 1157 hasta su muerte el 18 de junio de 1164. Su nombre consta en el martirologio romano.